...respecto a los extremos. Sigue siendo el mejor tiempo del día todavía con extremo. Pues ahí está a punto de cerrar vuelta. Tiene algo de tráfico delante, creo que no les va a molestar. Última curva. Y el crono de Fernando le coloca segundo. Segundo, ahora ya es el mejor tiempo del día para un intermedio.